Ayer la vi por la calle Mieras que feo se siente Ayer la vi por la calle Mieras que feo se siente Mieras que feo se siente Después sigue aquí subiendo Y me encuentro con la gente Y dije que fue así por ver Y volveré en la corriente Nunca pensé en el destino Fue la volvía a la mi suerte Ahora aquí solo te vivo Y me ha visto diferente Pienso regresar conmigo No, en volveré en que no piense Ayer la vi por la calle Mieras que feo se siente Mieras que feo se siente Sin ti ganas de abrazarla Y dentro de mi pedazo de mi madre Me conmigo Mieras que feo se siente 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 ¡Gracias! ¡Gracias!